Y uno de los grandes temas que ha tenido este año, lamentablemente, una crisis humanitaria que ha llevado a más de un millón de personas a buscar refugio en Europa. Al menos son 970.000 las que lograron atravesar el Mediterráneo. Las imágenes que ustedes recordarán, las balsas, lamentablemente las pérdidas de vidas humanas al intentar alcanzar o alguna isla griega o el territorio en algún punto de Europa para intentar tener una vida mejor. Los datos fueron brindados el día de ayer por la Organización Internacional de Migraciones. Y claro, es una cifra que representa el mayor número de desplazados a nivel regional. Si nos remontamos incluso desde la década del 90, cuando la ex Yugoslavia entró en conflicto y claro, hubo una movilidad importantísima. Hablábamos de un millón porque 970.000 lo hicieron por agua, arriesgando todo y más de 34.000 ingresaron por vía terrestre. Y estos son desplazados, refugiados, víctimas de la violencia en otros países como por ejemplo Siria que ya lleva años en conflicto interno pero además ahora se le suma el Estado Islámico que está generando terror y pánico en la población. El mismo estudio indica que en Siria han fallecido desde el inicio del conflicto 250.000 personas, una cifra aterradora pero real de este tiempo.